Sí, nosotros te venimos retirando, controles siempre hacemos, así que estamos trabajando periódicamente con la gente del municipio e independientemente de ello, trabajamos los operativos dispuestos por la Jefatura de Zona con las otras unidades en los alrededores, hemos hecho controles, se han hecho identificaciones, se han labrado algunas infracciones, ¿no es cierto? Que las hacen mismo... Hubo algunos secuestros también de motos en la actividad nocturna, en lo que fue el fin de semana y problemas también con alguna persona con gradación alcohólica. Tuvimos tres detenidos por contravención, los mismos circulaban en un ciclomotor, los tres juntos, haciendo maniobras indebidas, ese fue el saldo respecto a cómo me consultás. Y después, bueno, los controles de rutina, ¿no es cierto? Pero todo se ha desarrollado con normalidad. Bien, sí consultarle un hecho que pude apreciar, tengo una imagen allí en calle Alemán, Alemandria, Casi Belgrano, ya jornada del día domingo por la tarde, alrededor de la hora 17.30, una camioneta de una Volkswagen Fox. Vimos deterioradas como que o le arrajeron piedra o producto de un proyectil de arma de fuego, ¿qué había suscitado? Porque había personal de criminalística también que trabajaba sobre ese vehículo. Bueno, ahí se está investigando las circunstancias en las cuales, ahí en Alemadria, el 330 aproximadamente, un ciudadano de la localidad, otra persona de sexo masculino, habría producido daño en los vidrios y en una rueda del vehículo este. Así que el denunciante se da cuenta porque escucha los ruidos, alcanza a ver a la persona, y bueno, se hace presente en la dependencia a realizar el escrito correspondiente. Bueno, en este caso ese vehículo estaba estacionado allí, esta persona, el dueño vive en ese lugar, y se lo habrían, en este caso, deteriorado con agresión de piedra, una masa, porque vimos también la cubierta, a primera vista uno ve, parecía que había sido como una persecución, que hubo disparos de arma de fuego, inclusive veíamos la cubierta también totalmente desinflada, desde el lado izquierdo, la trasera. Sí, sí, el daño fue producido por esa persona, fue observado por el mismo denunciante, y bueno, eso es todo materia de investigación, lo que no se está trabajando, está con intervención de la Fiscalía de Investigaciones. Bueno, así que se trabaja en investigación, entonces acá da una prima fase y dirá, bueno, acá hay un problema personal, entonces no vamos, y se está investigando. Y se está investigando, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales esta persona de sexo masculino se habría personado en este lugar a efectuar el daño puntualmente de ese rodado, ¿no es cierto? Bien, está en etapa de investigación. Sí consultarle, Calle Moreno, aquí de la anónima, una cuadra más arriba, esa jornada del día domingo también, veíamos personal policial, tres personas también que estaban esposadas, nos llamó la atención porque coincidía todo en ese horario, andaba, uno asimilaba como que había sido un robo, veíamos que también actuaba el personal policial, ¿qué ha suscitado con esas personas también que terminaban detenidas? Y son las que te refería anteriormente, que ingresaron detenidas por contravención, las mismas iban haciendo maniobras indebidas en su ciclomotor, iban tres personas en un vehículo, así que bueno, al interceptarlo del personal, se tornan agresivos e ingresan detenidos por el artículo 38 de la unidad, con intervención de la justicia de paz local. ¿Y en este caso estas personas son mayores, tienen antecedentes? Son mayores de edad, oriundos de la localidad. ¿Terminan detenidos entonces en esa jornada? Terminan detenidos en esa jornada por disposición de la jueza de paz, las horas que la jueza disponga, de pasado el horario dispuesto de la justicia de paz, recuperaron su libertad, ¿no es cierto?, con carga de presentación, donde posteriormente se resolverá el expediente contravencional judicial. Bien. Hubo actividad deportiva el fin de semana, volvió nuevamente el torneo de liga. ¿Cómo ha sido también ese operativo que suele hacer personal de esta unidad? Tranquilo, por suerte sin altercados y novedades de trascendencia que difundieron nosotros. Bien. Y consultarle también acerca de un hecho cerrando la semana, viernes en Pasillo Municipal y ante el Consejo de Liberante. ¿Hubo un intento de agresión? ¿Se agredieron dos personas de sexo femenino? ¿Hay denuncias también en esta unidad? Nosotros no tomamos intervención en hecho puntual, así que no te puedo proporcionar detalles al respecto. Bueno, pero de todas maneras, ¿hubo una denuncia o una exposición aquí en esta unidad? Se hizo un escrito, sí. Se hizo un escrito relacionado al hecho, ¿no es cierto?, dejando constancia de una circunstancia que habría ocurrido, ¿no es cierto?, pero nosotros no tomamos intervención ni nada por el estilo en la circunstancia esa. Bien. Yo, comisario, consultarle acerca del museo que se incendió y vemos allí constantemente hay personal policial. ¿Esto es un pedido que ha hecho la área de cultura municipal? ¿Es un puesto fijo, como se dice, durante estos días? Tenemos una consigna ahí por prevención, coordinada por el jefe de la dependencia con las autoridades municipales, para evitar, ¿no es cierto?, bueno, hasta que hagan la demolición del edificio, ¿no es cierto?, para evitar cualquier inconveniente o precance, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otras novedades más dejó, de lo que estuvimos enumerando, en lo que ha sido el fin de semana? No, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!